Despierta, mi bien despierta, mira que ya está amaneciendo Venimos a saludarte y celebrar hoy tu cumpleaños Cantamos las mañanitas que cantaba el rey a la jovencita Venimos a saludarte con esta trulla a felicitarte a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya está amaneciendo Venimos a saludarte y celebrar hoy tu cumpleaños Cantamos las mañanitas que cantaba el rey a la jovencita Venimos a saludarte con esta trulla a felicitarte a ti Mira, mira, esto es para ti con mucho cariño Esto es así Happy Happy Birthday, cumpleaños Adiós